Queda algo así que es bonita Queda algo así que me sentí bien Triste que cuando la perdí No sé qué pasajó en el espíritu O la venganza A ver como todos se vales Triste me siento por Dios Me siento bien Triste me perdí No quería de verdad Tengo que decidir Si quiero seguir o me voy a rendir Tengo que pelear Tengo que pelear Cuando tú decidas Te rendes o vas a pelear Sabes que en esta vida, en este momento te rindes O te rindes o no luchas Simplemente Tienes que elegir Te rindes de verdad Tienes que pelear Sí, tienes que pelear Te puede dar un día que te sientas tan mal Todo bien Está indolta Toda vez Te siento bien herido La perdí La quería No sé qué Tengo que decidir En la vida Que si te quieres rendir Quieres seguir No voy a rendir Voy a pelear Por la nueva vida Que llega el momento en que tienes que finir Tienes que decidir Tienes que pelear Tienes que luchar Quieres salir adelante Si quieres ganar Te vas a rendir Aunque la verdad Me siento bien triste Bien mal En la vida Que decidir En el momento Si vas a seguir No vas a morir No vas a morir Intento Vas a dejarme encer Te vas a rendir Nadie me ayudó Cuando me aviso sin ver Por favor Ayúdame Si a nadie me hizo que tú Me quiso querer Te vas a rendir